El director de la Unidad de Salud de Concepción de Oriente y el de Saneamiento Ambiental dieron a conocer las medidas que utilizarán el día que el municipio presente una persona fallecida por COVID-19. Sí, en épocas pasadas se realizó la reunión de la Comisión de Protección Civil de Concepción de Oriente en donde se dieron los lineamientos para el manejo de los cadáveres. Dios no lo quiera, pero se dan los lineamientos y ya se tiene, nos comunicaba en esta reunión el señor alcalde que ya tienen tres lápidas o tres fosas preparadas para tal caso y los lineamientos ya el inspector de saneamiento se los dio tanto al encargado del municipio como al, perdón, al encargado del cementerio como a la policía y al ejército para manejar estas situaciones. Las entidades involucradas directamente en estas acciones son la Unidad de Salud, la PNC, el Ejército y la Alcaldía Municipal. Los que están directamente involucrados en el caso del manejo de un paciente o de un muerto o de un cadáver es la Unidad de Salud a través de la Inspectoría de Sanamiento Ambiental quien da todos los lineamientos técnicos, la policía y el ejército y la Alcaldía Municipal a través de la Jefatura de los Cementerios que son los que van a manejar y disponer del adecuado entierro de estas personas para evitar la contaminación. Ya los lineamientos ya se tienen hechos, ¿verdad? Igualmente agregar que el Consejo Municipal posteriormente se va a reunir para dar ciertos lineamientos en cuanto a evitar la, evitar la, ¿cómo se llama? El libre tránsito de las personas. Hasta lo que va de la pandemia en el municipio de Concepción de Oriente no se ha presentado ningún paciente con sospechas de coronavirus. Para el noticiero El Zamorano informó Fernando Padilla.